¿Está grave Cristian Nodal? ¿Está estable Cristian Nodal? Se puso, ahora sí lo veo como muy delgadito. El post de Cristian Nodal da el diagnóstico de lo que tiene su hijo. Al estar con otro ser humano, con una destrucción como la traía Cristian. Tienes crisis de ansiedad y descompensación física. Este es el diagnóstico de Cristian Nodal. Se filtran evidencias. Cristian Nodal al borde del colapso mental por Pepe Aguilar, su madre rompe el silencio. La tensión entre su madre, Cristi Nodal, y Pepe Aguilar lo llevó a un evento mental que casi termina en desgracia. El famoso cantante ha sido ingresado de urgencia tras una fuerte descompensación física, causada por un episodio de ansiedad. Amigos, se han filtrado detalles impactantes de la riña entre estas dos poderosas familias de la música, lo que ha dejado a Nodal al borde del colapso. Pero ¿quién es el verdadero culpable? Cristi Nodal no se quedó callada y lanzó un mensaje contundente a Pepe Aguilar, acusándolo de ser el responsable directo de la situación de su hijo. La contienda entre los Nodal y los Aguilar ha alcanzado un nivel tan delicado, que ahora hay consecuencias que nadie se esperaba. ¿Qué tan seria es realmente la situación de Nodal? Lo que empezó como una discusión familiar, ha escalado hasta el punto en que, se están manejando advertencias y fuertes mensajes de lado y lado. Cristi Nodal lanzó una dura advertencia a Pepe Aguilar. Le dijo, cuídame bien a mi hijo o habrá consecuencias. Las redes sociales están alborotadas, y los fanáticos de ambos lados no pueden creer lo que está sucediendo. Sin embargo, ¿cuál es el papel de Ángela Aguilar en todo esto? La joven artista se ha visto en medio del altercado entre su padre y su esposo, y las especulaciones crecen sobre de qué lado está realmente. ¿Está Ángela apoyando a Nodal, o a su padre, en esta contienda que advierte con desmoronar las carreras de ambos artistas? Fuentes cercanas revelan que Nodal, tuvo una fuerte discusión con Pepe Aguilar momentos antes de ser ingresado al hospital. La presión por mantener su relación con Ángela Aguilar y las tensiones familiares, habrían llevado a Nodal a un punto de quiebre. Cristi Nodal ha dejado claro que su hijo ya no puede soportar más, y culpa directamente a los Aguilar. Pero lo que ha sorprendido a todos, es el críptico mensaje que Cristi publicó en redes sociales. Con un enigmático símbolo de un águila y un mensaje dirigido a Pepe Aguilar, la madre de Cristian insinuó que está lista para defender a su hijo a toda costa. No me friegues a mi hijo, porque también podemos responder, dejó escrito, en lo que muchos han interpretado como una intimidación hacia la familia Aguilar. La salud de Cristian está en juego, y ahora debe hacer frente no solo a las consecuencias físicas de su evento de ansiedad, sino también a las posibles secuelas emocionales que este inconveniente le ha traído. Los médicos han advertido que Nodal deberá cambiar radicalmente su estilo de vida, si quiere evitar un colapso aún mayor. Mientras tanto, Pepe Aguilar parece no querer dar marcha atrás. A pesar de las acusaciones de Cristi, el cantante continúa promocionando su música, y ha evitado hacer declaraciones directas sobre el estado de su yerno. Pero fuentes cercanas aseguran que, este pleito está lejos de terminar, y que la familia Aguilar está preparando una respuesta que podría llevar este asunto a otro nivel. La madre de Nodal, por su parte, ha dejado claro que no se quedará de brazos cruzados mientras su hijo paga las consecuencias. El estado de salud de Cristián Nodal Tuvieron que internarlo por un problema estomacal La pista del diagnóstico de Cristián Nodal, ¿qué fue lo que le pasó? Se confirma el delicado diagnóstico de Cristián Nodal. Lili Estefan Estefan rompe el silencio. Señores, la situación de Cristián Nodal se vuelve más delicada cada hora. Desde que surgieron las primeras imágenes del cantante hospitalizado, los fanáticos no han dejado de preguntarse qué es lo que realmente está ocurriendo. A medida que avanzan los días, nuevos detalles han salido a la luz, y uno de los más impactantes ha sido revelado por Lili Estefan, quien ha decidido romper el silencio sobre la urgencia médica que llevó a Nodal a cancelar su presentación en Pachuca, Hidalgo. Su estado de salud se ha complicado tanto, que ni él mismo ha podido ocultarlo. En un comunicado publicado en redes sociales, presumiblemente manejado por Ángela Aguilar, se informó que debido a motivos de salud, la presentación de Nodal en Pachuca ha sido pospuesta hasta el 14 de octubre. Los boletos seguirán siendo válidos, pero lo que realmente preocupa a sus seguidores no es el concierto, sino el estado de su ídolo. Las especulaciones sobre su condición no han dejado de aumentar, y los rumores son inquietantes. Lili Estefan, quien ha estado al tanto de la situación, ha dejado entrever que lo que Nodal tiene, no es una simple gripe o malestar pasajero. Las preocupantes palabras de la presentadora han despertado aún más inquietud entre los fanáticos. No es algo que se pueda contrarrestar de un día para otro. Esto va más allá de un resfriado o una indisposición menor. Las críticas no se han hecho esperar, y muchos señalan que la situación se manejó con demasiado hermetismo. Apenas unas horas antes de ser hospitalizado, Nodal estaba preparándose para su show en Hidalgo, y nadie sospechaba lo que vendría después. Según los informes, el cantante experimentó una fuerte recaída en su estado de salud, lo que obligó a su equipo médico a intervenir de inmediato. Se habla de supervisión constante de sus signos vitales, y dos tratamientos intravenosos han sido implementados para estabilizar su estado. El diagnóstico médico es devastador y podría afectar seriamente su carrera. Nadie esperaba que su salud llegara a este punto. El cuadro médico de Christian Nodal es tan serio que, según Lily Stephan, podría necesitar un periodo de recuperación de hasta 12 días. Esto significa que su regreso a los escenarios aún está en duda. La presión por parte de los fans y los compromisos profesionales podrían estar jugando un papel en la salud del cantante, y los médicos están evaluando si es posible que Nodal esté listo para su próxima presentación en la fecha reprogramada, o si será necesario aplazar aún más el evento. Las redes se han inundado de mensajes, algunos de apoyo, y otros llenos de reproches. El hecho de que Christian Nodal haya sido visto en una imagen preocupante, posiblemente sedado antes de un procedimiento médico, ha dejado a sus seguidores en shock. El cantante, conocido por su fortaleza en el escenario, ahora enfrenta un desafío que pocos conocían. Lily Stephan no ha dado más detalles, pero ha dejado claro que esta no es una situación de menor cuidado. Nodal no podrá continuar con su gira si no mejora en las próximas horas. La incertidumbre sigue creciendo, y mientras los seguidores de Nodal esperan más información, la preocupación no deja de aumentar. Sin embargo, hay quienes defienden que el artista necesita espacio para recuperarse, y que las especulaciones solo empeoran la situación. No te imaginas cuál es la preocupante verdad detrás de Nodal. Ángela no soporta más. ¿Qué está pasando? Ángela ha notado un cambio en Nodal, uno que no puede ignorar más. La adicción a la bebida está empezando a afectar no solo su desempeño profesional, sino también su vida personal. Es evidente que este asunto, podría llevarlo a una caída que sería difícil de recuperar. El inconveniente comenzó de manera sutil durante eventos sociales posteriores a sus presentaciones. Nodal, al principio, parecía disfrutar de las celebraciones con moderación. Sin embargo, Ángela empezó a notar que su consumo aumentaba de forma preocupante. Las copas se convirtieron en una constante en sus noches, y Nodal comenzó a mostrar signos de descontrol. Risas exageradas, movimientos torpes, y un evidente deterioro en su concentración durante los ensayos. A medida que el tiempo avanzaba, la preocupación de Ángela se intensificó. Sabía que la bebida podría convertirse en algo riesgoso, y la última cosa que quería era ver a Nodal seguir el mismo camino que otros artistas habían sucumbido a las mismas tentaciones. Decidió, por tanto, confrontar a Nodal, no solo como colega, sino como amiga. Fue después de un concierto en Guadalajara, mientras ambos estaban en el camerino, cuando Ángela encontró el momento adecuado para hablar. Nodal estaba sentado con una bebida en la mano. Ángela, tratando de ser delicada pero firme, le expresó su preocupación por su creciente dependencia. A pesar de la incomodidad y la resistencia de Nodal a aceptar la magnitud del inconveniente, Ángela intentó hacerle ver que su comportamiento estaba comenzando a afectar no solo su carrera, sino su salud y bienestar. Nodal, aunque consciente de que Ángela tenía razón, trató de minimizar el asunto, justificándolo como parte del ambiente de celebridad. Ángela, frustrada pero decidida, continuó insistiendo en que la bebida estaba afectando su vida de manera negativa. Le habló de la importancia de su talento, y de cómo una dependencia podría arruinar todo lo que había logrado. La conversación dejó una impresión en Nodal, pero el cambio no fue inmediato. Aunque la relación entre ambos continuó cercana, Ángela seguía preocupada por lo que ocurría cuando Nodal estaba solo. La situación se volvió más crítica durante una gira conjunta, cuando, en una presentación en Monterrey, Nodal apareció visiblemente afectado. Su rendimiento en el escenario fue deficiente, y la audiencia notó la diferencia. Ángela, preocupada y frustrada, confrontó a Nodal con mayor dureza después del concierto. Esta vez, su intervención fue más directa y contundente. Le exigió que dejara de hacer excusas y aceptara la realidad de su situación. La reacción de Nodal fue una mezcla de vergüenza y tristeza, y por primera vez, comenzó a considerar seriamente la posibilidad de que necesitaba ayuda. Ángela, sin embargo, no solo estaba interesada en criticar. Se ofreció a apoyarlo y le sugirió que buscara ayuda profesional, ya fuera a través de un terapeuta o grupos de apoyo. Aunque Nodal estaba aún indeciso y temeroso del proceso, Ángela le dio esperanza al enfatizar que no estaba solo en esto, y que no se esperaba que todo fuera perfecto de inmediato. Finalmente, la conversación culminó con un momento de vulnerabilidad por parte de Nodal. Admitió que estaba tratando de hacer un momento en el canal de Nodal. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.